Hace unas semanas, DreamWorks Animation anunciaba el título oficial de la tercera entrega de «Como entrenar a tu dragón», que además supondría el cierre de la exitosa trilogía de la compañía. Ahora, han aparecido las primeras imágenes de «Como entrenar a tu dragón» 3, en las que podemos ver el aspecto que lucirán los protagonistas. Las imágenes fueron tomadas por algunos asistentes de la Licenseign Expo, un evento que se celebra estos días en Las Vegas. Pronto han comenzado a circular por las redes donde los fans de la saga no han podido evitar mostrar su entusiasmo con las fotografías.